¡Pablito Rochiela, nuestro querido! Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo no sé si me estoy poniendo viejo, pero lo que sí sé es que tengo menos estado que Haití. Bajé dos escalones, ya estoy agitado. Como me invitaron a Bendita, dije, bueno, voy a la peluquería, me corto el pelo como un Playmobil. Así que acá estoy. La verdad, mi sueño era ser estrella de rock, pero para ser estrella de rock tenés que aprender a tocar un instrumento, drogarte mucho. Yo la verdad nunca, se lo juro, aprendí a tocar ningún instrumento. Y bueno, también hay que tener estado físico, cosa que yo no tengo. Si observan bien, hasta tetas tengo. O sea, con un traje de laicra como lo que usan los Kiss, más que Jane Simmons, soy Carmen Barbieri. Pero bueno, están pasando cosas raras. A mí hay una noticia que me impresiona, vieron este Puma que está perdido en Vicente López. Es raro, tan raro como que, no sé, en un programa de Gerardo no haya ni timba. Ni chivos, ni gatos, mascotas. Porque se acuerdan que Gerardo regalaba gatitos. Y hablando de las mascotas, me impresiona que esta gente tiene mascotas exóticas, ¿no? El otro día dijeron que en Pilar, de un country se escapó una pitón. ¿Qué te pasó de chiquito, no? Para tener una serpiente. En el lugar de Santa Teresita, verañabas en el Amazonas. O sea, ¿cómo es el método de elección? Te llevaron al cine a ver Chatrán, te comprabas un gato, fuiste a Granaconda, elegiste una serpiente. Y aparte, ¿no? ¿Qué necesidad de convivir con un ser frío, rastrero, que se enrosca, y encima tener una serpiente de mascota? O sea, no da. No da, no da. Igual, como el que se compra una iguana, ¿no? Si querés una mascota áspera, fría, rugosa, comprate una piedra Pómez. ¿No da? Uno tiene una mascota por cariño, afecto. La iguana es menos expresiva que, no sé, Charlie y recuperado. ¿Qué pasó en la quinta de palito, no? Es la venganza del club del clan. Terrible. Y aparte, otra mascota también inútil, la tortuga, ¿no? Viste, es una mascota bajo consumo, una especie de adorno que aparece en distintos rincones de tu casa, un poquito caminando, otro poquitito a pie. Y aparte, la tortuga hiberna y desaparece. Seis meses. Con una mano en el corazón, ¿quién puede estar seis meses sin Manuelita? Yo no, menos de que tengo internet en casa. Te lo juro. Y mi novia empezó a sospechar, creo. No sé si es por la falta de rollo de cocina, la sacaban cada vez más rápido. Y el otro día andaba desorientada por casa, ¿viste? Como Karina Gerinek en Tecnópolis. Y me dice... Me dice, amor, ¿vos todavía...? Y mi amor, soy hombre, tengo manos, ¿viste? O sea, preguntarme eso como preguntarme qué gusto tiene la sal, más o menos. Y otra mascota que le regalan mucho a los chicos, ojo con esto, los hamsters. Para mí los hamsters toman merca. Obsérvenlos, están todo el día paranoicos, no pestanean. Como todos los faloperos, comen, cagan y duermen en el mismo lugar. Duermen de día, a la noche están a full. Están todo el tiempo escarbando, ¿viste? Escarbando, a ver qué es esto, girasol. No, la merca, la merca, la merca. Es terrible y te dicen... ¡Ey, mirá! Esconde la comida en el buche. ¿Qué comida? Las bolsas de falopa esconde. Yo les digo algo. Convivir con un hamster es como convivir con el piti. Buenas noches, ¿eh? Muchas gracias. ¡Bien! 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 ¡Bien!